El penacho de Moctezuma es de México. Si Moctezuma lo dio a Cortés en 1519 como un regalo, no importa. Para mí no pierde el carácter de ser un patrimonio nacional, coma. Afirmó el antropólogo y arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma al dictar la conferencia magistral El penacho de Moctezuma, de México o de Austria, en la Escuela Judicial Electoral, eje, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPIF, se refirió a la controversia que esta pieza, considerada en su época un símbolo de poder, ha causado entre ambos países. Recordó que México ha intentado recuperar el penacho, así como otros objetos arqueológicos como códices que se encuentran en museos de Alemania, Italia, Francia, España y otras naciones, sin lograrlo, y aunque la UNESCO apoya la pugna porque los bienes de este tipo sean restituidos a sus países de origen, hasta el momento no existe algún recurso jurídico que lo permita. Sin embargo, enfatizó que, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, vigente desde 1972 en el país, el penacho de Moctezuma es propiedad de la nación sin importar donde se encuentre en este momento o la razón por la que no está en México. Mayor información en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa, por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Guerreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos Aire Es mundial ¡Gracias!